¡Gracias! 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 Otro rindo, amigo. ¡Gracias! Una más que tú. Y que se escuchen los gritos de gente mexicana. ¡Gracias! 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 Extraño a tus besos, extraño a tus caricias Aunque estás lejos, miráte si en el piso de ti Estoy haciendo, regresas a mi lado Para que me desepara conmigo Besos y cariño, el cariño Si me ganas, lo dejaste dentro de mi pecho Hoy espero que regreses para que me des ¡Qué cosa! Besos y cariño ¡El grito, raza!